El soldador El poema es que este hombre mayor es un ser querido Y que escribo el poema donde él se está muriendo El poema es mío, el hombre mayor es mío De estas posesiones surgen preguntas difíciles de responder Un escritor ¿No debería ir siempre en contra de su habilidad? De todas formas El hombre mayor va a morir al toque Ha decidido hacerlo en su casa Rodeado de los seres queridos El cerebro comenzó a enviar órdenes Para que los órganos Se cierren en sí mismos Y empiecen a pasar los títulos Sobre una cara memorable Una cara para besar Una sandía jugosa en un día de calor Quiso ser un soldado pero fue un soldador Bajaba la máscara de acero Y trabajaba durante la noche Uniendo los destinos de personas que se rechazaban Como órganos implantados Aún hoy la gente del barrio Comenta los chispazos de luz y ruido Que el soplete largaba en la oscuridad Es el soldador que está trabajando Decía el que paseaba El perro nocturno Es el soldador que está trabajando Decía la que le pasaba el último trapo a la cocina Antes de acostarse Me tengo que apurar Pensaba el joven poeta Mientras copiaba y copiaba El sueño sudamericano cabe en un MP3 El sueño de los dioses no nos incumbe La pesadilla de los serpios es morir fusilados Los que fueron tocados por la gracia del soldador Jamás podrán olvidarlo Publicó lo mejor y lo peor de Orla City Al montonero que se arrodilló ante la reina Al gaucho psicodélico A la gorda resentida Al que esperaba nervioso Sin escuchar a nadie Que lo invitaran al podio para leer sus poemas Olga La abuela de Baltasar Pasa los días en una vieja casa de Almagro La paloma muerta no ocupa ni un milímetro de sus pensamientos Era enfermera, ahora es enferma Y corrió a refugiarse en el evangelismo Se la puede ver reseteando la Biblia en las esquinas Dice Olga Nadie podía tocar su cuerpo Porque todavía no se había presentado ante el Señor Ese Señor fue mi pastor Recuerden cómo era, recuerden cómo hablaba Gracias